Rodolfo Rodríguez, ya dejen de ser amarillistas e intrigosos. Dejen de hablar de esa tal reina. Mejor comenten, ¿a cuánta gente mandó matar o desaparecer? Y Manelik dice, ¡ay, los zapatitos de la reina! A ver, yo quería responder eso. A cero personas. A cero, totalmente. Mandó matar o desaparecer. Ella salvaba gente. No hay que olvidar, es que ahora está muy de moda, que la reina, que el imperio, que esclavos, que no sé qué, que era cargada por sus siervos, que explotadora, que no sé. Ella luchó contra los nazis. Ella fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Fueron los que derrotaron al nazismo. Ella fue parte integral de ese esfuerzo inglés. Ella ya, como reina, como monarca, presidió y facilitó la disolución del imperio inglés y la independencia de cientos de países. Bueno, no cientos, sí, decenas de países. Decenas de países. De países que dependían. Ella jamás obstaculizó, cosa que sí hubiera hecho su padre o Winston Churchill, por ejemplo. Pero ella combatió al apartheid desde antes de ser reina. Winston Churchill no era el que decía que la democracia era el peor sistema que podía existir. Excepto todos los demás. Excepto todos los demás. Sí, pero no, a la reina no se le puede acusar de ser colonialista. Ella preside la liquidación del imperio inglés. Simplemente jugó el papel que le tocaba. Así es. Y lo jugó bien y de buena fe y con entusiasmo. Su lucha contra el apartheid fue muy importante. Manelik dice otro mensaje. En cada país hay reglamentos y leyes. Grábatelo. Ve a Cuba, Corea del Norte, China, Rusia, Estados Unidos. Y no terminaría en países con mano dura. Y aquí también hay reglamentos y leyes. Lo que pasa es que no se cumplen. Más bien, nadie las aplica. No estamos diciendo que allá sean mejores porque las aplican, porque las tienen y las aplican. El problema no es allá. El problema es que nosotros tenemos grandes leyes, reglamentos, códigos. Y para aplicarlos es más fácil buscar la vuelta para no aplicarlos, para no sancionarlos, que hacerlo como debería ser. Ni siquiera dije mano dura. Quiero mano firme. Claro. ¿Qué es distinto? Sí, sí, sí. Este cuantos fue sometido, punto. Esposado y llevado de ahí. ¿Cómo es? No fue muerto a balazos ahí, como perro. No. Nada más fue sometido. Sometido. Inmediatamente inmovilizado. Pero eso es lo único que pedimos. Oiga, están diciendo que están la auditoría. Todas las quejas que se metieron este año ya van a caducar. El robo de la Universidad de Morelos, que estaba en la estafa maestra. Ya. ¿Cómo dicen cuando ya caducan los juicios? Ay. A ver, es que es este... Que ya no valen porque ya se pasó el tiempo requerido. Entonces la están librando todos porque este fin de semana sacaron el viernes en la noche al único acusado de Lozoya. Sí, ya. Le dijeron, ya puede usted irse a su casa. Claro, va con su pulserita y todo lo que quieran y manden. Pero ya lo mandaron a su casa. Y espérate, no tarda Lozoya. Pero prescriben en este país. Es prescripción. Los delitos porque alguien no hace su trabajo a tiempo. Entonces no queremos mano dura y que vayan y que los saquen y que los flagelen en el camino a la delegación. No, nada más que se aplique la ley. Y todas las personas que han sido detenidas y que se han manifestado en contra de Carlos y que han insultado a la reina están ahorita en la cárcel. Van a ser liberados una vez que pasen todas las honras fúnebres de la reina, pero ya todos fueron investigados a ver si pertenecen a algún grupo. Ya tienen todo el récord, la historia de estas personas para ver si alguno representa un peligro a futuro. Y cuando termine todo esto, los van a dejar en libertad. Nada más es para que se mantenga el orden, el respeto, pero ya tienen todo su expediente y ya saben quién sí y quién no. Así se funciona. Así se trabaja. Así tiene que ser. Jessica, solo por gritar Manelik, ¿por qué no dices lo que dijo el chico? Solo dijo la verdad. ¿Qué dijo? El que no sé qué gritó, pero fue un insulto y la persona ya está muerta. Hubo quien le gritó al príncipe, al rey ahora, ¿no? También algo viejo, no sé qué. Son insultos. Y qué bueno que se hacen respetar y que aplican la ley. No hay juegos. Han detenido a los que han gritado. Y eso ha evitado que todos los demás sigan ese mal ejemplo. Y además evitan otra cuestión. La gente que está en la valla está ahí por fervor. Y a la hora que oyen el insulto son capaces de linchar a alguien que está insultando. También previenen eso. Claro. Entonces, es aplicar la ley nada más. Me platicaba alguien apenas, veía, en Finlandia, en Finlandia, Noruega. No me acuerdo si en Finlandia o Noruega. Por allá me decía que si te agarran manejando acceso de velocidad, no importa de qué país seas. Investigan cuánto ganas, cuánto pagas de impuestos y con esa base te ponen la multa. Hay multas hasta de 100 mil dólares. Ay, Dios. Porque descubrieron que un millonario en una zona de 40 iba a 60. Nadie, nadie es capaz de superar el límite de velocidad bajo esa amenaza. Lo mismo acá. La ley se cumple. Arturo Hernández Hernández. El PRI también gobernó por más de 70 años. Y no le hicieron tanta fiesta cuando se murió. Es que no se ha muerto. Sigue boqueando, pero ahí va. Sí, es lo que diríamos un zombi. Sí, sí, sí. Pero no, no se ha muerto. O no le han avisado. José Luis Hernández. Manelic, buenos días. Ya me esperaba que hablaran de la reina Isabel. De verdad, qué pena me dan ustedes. Esa señora no careció de nada. Absolutamente de nada. Nació y creció como una reina. O sea, es una reina que esperaba. Por eso nació como una reina. Es con ese. ¿Por qué dice semejante burra? ¿Qué tiene de especial eso? Por eso es reina, ¿no? Es una reina. Que vivió como una reina. Que no le faltó nada. Pues ella iba a ser una reina. ¿Qué esperaba? Además, ¿qué creía que podía ser esta persona? A ver qué. ¿Cuál es la alternativa? Que hubiera renunciado a la corona y se hubiera ido a trabajar de secretaria ejecutiva. Además, lo está viendo por encima. Pero es una responsabilidad también haber nacido ahí. Sí. De aprender protocolos, de aprender idiomas, de aprender hasta cómo sentarse a comer y manejarse. Fíjate qué horrible. Ella nunca se pudo salir al mercado sin peinar y sin maquillar. Nunca. Nunca. Ella tenía prohibido salir al mercado y menos sin guardar las normas estrictas de la realeza. Debe ser una chamba difícil. Nunca tuvo una vacación real. No, no, no. Pero más allá de la cuestión de si la monarquía, si ella nació en pañales de sede y bla, bla, bla. Yo creo que lo importante es que son íconos de la historia universal. O sea, son parte de lo que es la humanidad como monarca, como dictador, como presidente, como militar, como intelectual o científico. Eso es lo importante. Es una mujer, lo hemos dicho aquí en los últimos días, que vivió la Guerra Fría, que siendo joven la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó la Guerra de las Malvinas, que vio desmoronarse a la Unión Soviética y el Muro de Berlín. Ahí estaba. Y es parte de la historia de Inglaterra. Inglaterra es parte, o Gran Bretaña es parte de la historia de la humanidad. Entonces, no tiene absolutamente nada de particular que estemos hablando de la Reina, porque es el tema, yo insisto, con ella se acaba el siglo XX propiamente. Henry García, buenos días a todos en el programa. Ya se murió la señora. Es pura lambisconería de parte de toda la bola de arrastrados. ¡Qué pena! Habiendo cosas más interesantes en el mundo. Yo creo que ahorita no hay nada más interesante que eso. No, no, de noticias internacionales no. Ni remotamente. Mira, en México pusieron la estatua del Che y de Fidel Castro en un parque aquí en la colonia tabacalera. Ahí fueron y los atacaron, los pintaron, no sé qué, tiranos. Oye, son personajes de la historia y vivieron ahí, en esa colonia. Es que tiene que reconocerse ese hecho, que estuvieron ellos ahí sentados en ese lugar. Quitándolos, ¿no? Desaparece su obra. No se va a cambiar la historia. Pero sí el hecho de que México fue escogido por estas personas para refugiarse. Recibieron apoyo de mexicanos. Además, muy importantes. Son testigos de la historia, participantes, protagonistas. Ellos y la reina de Inglaterra son personajes del siglo XX. La monarquía, si fuera mala, pues no tendría Inglaterra como primer mundo, ¿no? Bueno, así hay ejemplos de que puede ser muy mala, pero hay ejemplos... Pero ahí no. ...en donde ha sido buena, ha sido conveniente. Ahí no. Y es que el argumento es, viven a expensas del pueblo esos ánganos. Igual aquí, nomás que somos república. ¿Por qué no las pones acá? No me hagas enojar. Cecilia Gómez López de Tlalpan, 69 años. Sí, ya murió la reina. Ya murió. Ya no estén hablando tanto de ella. A los mexicanos no nos corresponde, ya que ella es extranjera. Mejor saquen noticias de nuestro país. Pero, ¿por qué no nos corresponde? ¿Quién dice que no? Donde está escrito, quien señala que no nos debe interesar lo que sucede en el mundo. Ser un personaje de la historia de nuestro tiempo, que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. ¿Por qué no hemos de hablar de ello? Es interesante. Es más interesante que las tonterías que se hacen aquí. Ciudadano de mundo que debía estar enterado de lo que ocurre alrededor. Y yo no sé, pero seguramente lo están transmitiendo prácticamente todas las cadenas informativas. Un seguimiento a eso. Aquí, antes de las cuatro de la mañana, estaban varios canales de los mexicanos transmitiendo. A ver, ya no vamos a hablar entonces, pero el funeral de la reina Isabel concluye con el himno nacional y dos minutos de silencio tras el servicio religioso. El féretro de la reina Isabel II, que reinó durante 70 años, inicia el recorrido rumbo al castillo de Windsor. No va a estar en el Parlamento I. Donde será enterrada junto a su esposo Felipe, el duque de Edimburgo. Ya, creo que son varios kilómetros y van a pata. Pero iban a ir al Parlamento después de la misa. Eran dos minutos al término de la misa y de ahí se trasladaban al Parlamento. Dos minutos de silencio en el Parlamento y de ahí a pie hasta la capilla, ya para el último homenaje. Pero eso está re lejos, ¿eh? Y por cierto, la esposa de Harry, qué guapa se ve de luto. Ojalá se murieran más miembros de la realeza constantemente. ¡Ay, Alejandro! ¿Cuál es Harry, el chico o el grande? El de pelo anajado. Ah, el de pelo anajado. La otra está preparada para ser reina. La otra tiene un comportamiento... Tal cual lo dices. Perfecto. Real. Sí. Real. Impecable. Kate. ¿Se lo cree? Sí, sí, sí. La Kate es la que es gitana en el programa cómico. Sí. Y vende llantas. Vende llantas usadas. Ella es Kate y la otra es Megan. Sí. Estuvieron suspendidos los programas cómicos durante varios días en Inglaterra. Inglaterra, sobre todo los que hacen referencia a la familia real. Sí. Pero por respeto, se suspendió cualquier transmisión de programa cómico. Sí. Y se cambiaron por documentales o programas de otro tipo para llenar la programación. Bueno, pues, cuatro mil participan elementos, según la BBC, en esta procesión. Pues sí, es que ya, ¿qué horas? Ya pasa de la una allá. Pues sigue estos. Será enterrada con dos joyas muy especiales. Será enterrada con el anillo de bodas elaborado de oro puro y un par de pendientes de perlas. Aunque la reina tiene una colección de más de 300 joyas, entre los que se encuentran 98 broches y 34 pares de pendientes, así como 15 anillos. El tesoro se encuentra resguardado en la Torre de Londres. Podría constar de 23 mil diamantes, zafiros y rubíes. Por lo que se sabe, hasta el momento, sólo el anillo y los aretes acompañarán a la reina. Ni su prendedor tan famoso. Tienen tantas cosas geniales saber lo que tienen. Ellos. No, debe, el contador del palacio es el que debe de saber exactamente qué es lo que hay. Exacto. Gracias. 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 Gracias.